Cuidado, ¿no es? Bien, no me vengas a mí a robar mis cosas de que yo maté. Oigan, voy a ver a otra gente que hay en, pero no lo revivan. Lo quiero revivir yo, porfa, para hacer misión. Sí. ¿Pondí la vida o qué? Yo no respeto. ¡Hombre! Eso sí. ¡Woohoo! ¡Vale! ¡Oye! Estamos jugando por aquí. A ver, jugador. Vamos a rendir. ¡Oh! Está bien, lejos. ¡Fuele, bajo, bajo! Allá en 272. Sí. Y pero no se ve mucho. Ajá. Yo soy 10. Solo tienes un... Sí, no, papá. ¡Papá! 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 Bien, trápeos, Pax Uhhh, que no pasa lo que tú digas, dijo Kevin Yo escuché Tú no vas a decir qué hacer, se escupió Le meto la tablet en la cara Se vio cero ¿O quieres otra golpiza como la verdad? No, papá, cuéntate a diez Hace rato me puse a entrenar un poquito de box Y no, te viene bien bojo La manada se le da como el Javi, eh Todo arañado de las caras Todo arañada ¿Qué poco el box? ¿Y dice que fue por Bobbler? Sí, güey Y dijo así, que fueron los guantes Creo que sí me contó esa él Que un día llegó así todo raspado El chico me contó así como Y yo, ay, mi pendejo Y yo, no, igual dije ¿Qué te pasó, güey? O sea, te contó para que cuando te cuenten Tú no querías hacerlas que te cuenten Ajá Y yo, que Javi, ¿qué te pasó? Y yo, que no, es que a veces que me gusta el MMA Y yo, sí Y yo, que es que a veces que son de velcro Y son de tagadas, así, ¿verdad? Le iba a hacer una llave Y tú, mmm, ok Y yo, eh, sí Porque yo tenía el carácter, también tenía el velcro Pero nunca me dejaron así Ajá, entonces eso, Marc Así como marcó, como que en forma de dedos Qué raro, ¿verdad? Sí, estaban en radar Dice, pues, qué raro velcro Eh, eh Como quiera que sea, uno persevera, ¿verdad? Sí Eh, eh Oh, bien, la pinche zona Yo quería pescar bien a gusto Piescar Franco Let's go Neta Tío pinche pez térmico Con lo que me caga Ya sé, también patas No, no entrenes, acabas de decir, ay, es tarde para que entrenes Wey, wey, guárdamelo para allá Neta, que puro pescado nevado, no mames Wey, wey, si sale palo térmico Y ya no laquea era No, pues, no, ahí ven ¿Tienes misión de usar pescados? No, pero quiero armas Ajá, exacto Manches Peco Peco Ay, esa más que no lo voy a hacer, me voy a morir Ah, ándele, pues, jugá a las vergas Ay, nanito Don chiles Don chiles Don chiles, vergas, vergas Este, si, no lo voy a hacer, amigos Charas, por Invitarme a jugar Si vas a llegar, rico Uff Con save de vida llegué Pero bien armado Pero bien armado Pero bien armado Pero bien armado Que hay que hacer nada, nada Oh, 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 oh Yo aquí traigo un botequín, Mike No, sí me alcancé a curar Pero estoy lejos, no se ve que me habían abandonado Pues yo les dije, yo les dije, funcionando y dejando Yo ya ando acá en piedras negras En piedras negras Cahuila Cahuila, Cahuila, como... Eloi Eloi, Eloi Le más a Bactaní, porque me han abandonado Hola, Rafa y Cahuila Hay uno aquí, o... ¿Alguien tiene un espudo, alguien rojo para chinar? Que estoy viendo de frente Te lo mato O acá trae una mascota por... Yo traigo, yo traigo mascota Pero no es una persona Sí Miguel ¿Qué? Uy, estoy en el carro Veo, veo uno de rojo ¿Qué es? Sí, de blanco con rojo Sí Sí Ay, me he asustado, dije... ¿Quién lo hacía? Dijo chica Yo no puedo más sesión, eh No No vi Putazos Ok Ok Uy, ya estamos en el top 10 Cuando quiero que salgan los pinches bots, no sale Verá Todo ese llanto por... Nada Todo ese llanto por... Oye... ... Me cae Soy yo, anda en la tierra Sí Como a Meli, aún estábamos jugando... y le salieron como 4 de la tierra asi si, y yo que dije muere perro andale perro mmm que tal cuando se muerto cuando se muerto oigan mediante aqui esta casa para atlacoachear ok ay papá tu yo pude verlo ahi tu yo pude verlo ahi aqui? mmm si, pude verlo ahi 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 quien agarra mascotas? nada mas te revelan la posicion ten tuu que vien tengo nada para curar amigo yo yo traigo quieres un motifin? pues si no estaria mal eh tu kevin me paso comete esta ajaja la antena posicion ahi comete ay era el lugar para anunciar pero no oigan en el coliseo hay un chorro de construccion construccion estamos en el mero centro pero estamos en el centro no tienes misión de quemar estructuras? si, préstame la madre esa la traes tu? si préstamela préstamela güii si a ver tira algo aun si no acabo de acabar todo eso si ay te dieron balazos quinientos balazos jajajajaja listo ay se me faltan préstamela espérate donde estan disparando? no se donde estas ma ok voy a soltar esa madre aqui esta ya hice la misión ya hice la misión la regreso Es que están arriba O digo, por dentro ¿De qué? ¿De qué es una escopeta? Están dentro del coliseo Amigo ¿Qué están? Ah, chingada Ay, sí, me están esperando Ya, ya quedé Ya quedé Eh, pues vamos para arriba Están aquí adentro, están aquí adentro Hoy, hoy nomás Se los va a chingar la zona, vente, vente, vente No, no, estamos en la mierda, me están dando Ya lo bajé, lo bajé Voy a zarandear Sí, pero también cuidado con la zona Voy a ir en... Ah, no, 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 ching, que su madre Oh, me maté No, chingada, ya lo había zarandeado ¿Cómo te maté así? Aunque brinque, me quité O elf... ¿Qué pasó? Esto está under ¿Cómo te maté? iOS Me dejé, me dejé Eu lo sabe ¿Qué pasó con ella? ¿AhoraII?! ¡Bentarrá la wondereda! ¿Es que pasó! Ah, si ya. Ya vi que no alante, que no alante en la tierra. Mira, 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 mira. ¿Y sale? ¿Qué? No puedo creer. Estoy ganando asesinando. No más. Qué chido.